Hola amigos, soy Carlos Azócar de En Cuchiloé y esta canción se llama Las Murallas. Colores olvidados que hoy vuelvo a pintar en mí, un paisaje con los dos, mi mano en mi corazón. Las Murallas, vamos a saltar si son altas, las voy a derribar, abrir las alas, comenzar el vuelo. No tengo nada que me amarre ya. Espero en tus suspiros, un poco para mí. Abrazo hoy tus huellas, mi rastro a seguir. Prefiero tu silueta dibujada que no sentir. Tú tienes la llave para abrir mil mundos. Nuestro mundo. Nuestro mundo. Nuestro mundo. Nuestro mundo. Su hija... Ya. 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 Encuentro los secretos Las murallas vamos a saltar Si son altas las voy a derribar Vamos a empezar el vuelo No tengo nada que me amarre ya Las murallas si son altas Abrir las alas, comenzar el vuelo No tengo nada que me amarre ya Ya No tengo nada que me amarre Nada que me amarre ya No tengo nada que me amarre Nada que me amarre Muchas gracias La siguiente canción es mi último single y se llama No Voy a Estar Y guardo todas las promesas que dijiste en olvidar Pero mi sueño los dejo junto al altar Y yo Cuando tú quieras volver Cuando tú quieras volver Y a pesar que el tiempo lo curará Bebo todo lo que puedo y sin funcionar Y tú si sabes como mentir Escapa sin una pista de mí Y no, tú no, tú no, tú no sabes Cuando tú no, 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 tú feliz. Entiende que yo te quise tanto y sin medir, pero yo me quise mucho más a mí. Y yo no voy a estar cuando tú quieras volver. Cuando tú quieras volver. Y es que yo no voy a estar cuando tú quieras volver. Cuando tú quieras volver. Pero aquí tenemos invitado acá a Carlos Azúcar, conocido músico que tiene trabajo solista, pero también conocido porque también uno de los integrantes hoy actualmente de la banda Saico. Bienvenido, Carlos. Ese soy yo. Bienvenido. Bueno, para las personas, para que sea un poquito más cercano, bueno, actualmente está una de las bandas conocidas, nacionales, ultra de años, que es Saico, pero también vienes acá a hablar de tu trabajo solista, que es a mucho, o anterior a llegar a Saico, ¿cierto? Sí. ¿Cómo te acercaste a la música cuando niño? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Fue con la guitarra o fue con el canto? Cuéntame un poco cómo surge este. Partí muy chico, como en cuarto básico, siempre he sido muy pintamono. Bueno, se nota. Pinta brazo. Creo que, entonces, siempre buscan como a un niñito pintamono para, no sé, para que sea el participante de los concursos de canto, de cosas así, y yo participaba en estos concursos y tengo, de hecho, hay VHS. VHS. Para los niños busquen en la casa lo que es un VHS. Un Betamax. Busquen en Wikipedia lo que es. Hace poco los veíamos en la casa también. Mis primeras participaciones en como festivales de la voz, obviamente de niños muy pequeños. Claro, festivales de la voz, porque allá en Ancud, porque tú eres de Chiloé, ¿no? Así es, de Ancud, Chiloé. Y allá, bueno, y después ya pasé a la guitarra, que es como mi instrumento principal, pero siempre de la mano con el canto, creo. Al menos me gusta. No sé si lo haré también, pero me encanta. Eso, desde la infancia, pero cuando ya quieres decir, dices, ¿sabes qué? Me gusta la música, creo que me veo en un futuro con esto, o quiero dedicarme en un futuro corto plazo a la música, cuando decís estudiar, porque, ¿dónde, o sea, entraste a estudiar sonido, música, qué entraste? Estudié música y sonido, que es una carrera que dictaba la unidad, que en ese momento. Ahora está un poco distinta la Maya, pero cuando yo entré en el 2008, me encantó la Maya, porque tenía como varias opciones, que eran un poco de sonido y un poco de música. No era muy clásica, pero tampoco era muy técnica en el sentido del solo sonido. Entonces, era un poquito de todo, pero al mismo tiempo, mucho de nada. Era la crítica que también le hacían en ese momento. Pero a mí me gustaba eso, como saber un poquito de todo y ir buscando mi camino. Pero me especialicé finalmente en guitarra eléctrica y composición. Ah, buenísimo. Y luego me titulé ahí y estudié también pedagogía en música en la enseñanza media en la Pontificia Universidad Católica. Buenísimo. ¿Qué decían tus padres? Porque piensa que, yo creo que se imagina estar en la isla y decir ya, me voy de la isla, pero me voy a estudiar música o me voy a dedicar a la música. ¿Cómo tomó tu familia esa afición tuya o ese amor por la música? ¿Hubo apoyo o costó un poquito al principio? O sea, no, sin el apoyo de ellos yo creo que no hubiera llegado a ningún lugar. O sea, toda la gente que está viendo esto en estos momentos y que son de la isla saben que estudiar y ser de la isla es algo casi incompatible, porque ya no hay universidades. Claro. Tienes que salir. Imagínate lo que cuesta una universidad hoy en Chile y tienes que agregarle una pensión, alimentos fuera de tu casa, porque un santeguino tiene la suerte de ir a una universidad, que ya es caro, ya te tienes que endeudar, pero puedes llegar a tu casa a comer. Claro. ¿Cachai? O te podís traer estos tuppers que yo los conocí acá, allá no existen. Claro. Y te calentáis la comida en el microondas de la U, ¿no? Acá tú tenés que comer acá en el casino de la U todos los días, en los costos en Transantiago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, mis viejos siempre lo dieron como un proyecto familiar, me hice estudio. Claro. Eres el proyecto familiar. Entonces, yo también tengo más hermanos, entonces, yo soy el mayor y era como, me la vine a jugar, no me eché ningún ramo nunca. Buena, buenísimo. O sea, enfocado completamente en lo que querías. Y ese enfoque también te llevó a, en algún momento, en el 2011, a grabar tu primer EP. ¿Cómo llega ese punto de inflexión del estudio de la música? A decir, ya, sé que ahora voy a empezar a grabar. ¿Cómo fue ese paso? ¿Y cómo llegaste a grabar tu primer EP, que fue Extrañar, si no me equivoco? Sí, Extrañar y después Esperar, que fueron grabadas al mismo tiempo. Ah. Son ocho canciones que fueron grabadas al mismo tiempo, pero yo las dividí en cuatro y cuatro. Dos sencillos. Dos EP, en el fondo, claro. Todo esto partió por un profesor que yo tenía en la universidad, Sebastián Rivain, y yo diría que a él le debo mi carga solista, porque él me empezó a decir, oye, tus canciones igual son buenas y yo te podría ayudar. Y él grabó, de hecho, él produjo esas canciones. Buenísimo. En ese momento él estaba empezando a producir una banda que en esos momentos no era tan conocida, que se llamaba Weird Grand. Ya. Que son ahora, no sé si los conocís, pero es una banda que ya está en México y que están dando mucho que hablar como banda nacional. Entonces, en ese momento él, cuando estaba trabajando mis primeras canciones, estaba también empezando a trabajar con Seba Gallardo en Weird Grand. Entonces, era simpático porque él fue el primero como que creyó en mí, incluso antes que yo, y me decía, oye, pero tus canciones débole. Que eran tareas que yo le llevaba a él en los ramos. Claro, claro que, composiciones. Sí. Y eso, eso, así partió en realidad mi banda solista. Yo siempre quise tener una banda. Quizás hasta el día de hoy la estoy buscando, pero siempre también tuve las canciones. Entonces, no podía esperar encontrar la gente indicada, en el camino se fue cañando gente, se fue agregando gente, pero después se iba, después volvía. Sí, pasaste por muchas bandas también antes de entre medio. Yo separo bien en realidad mi carrera como músico. Claro. Como guitarrista, como parte de guitarrista de la banda Psycho o músico de otras personas. Claro. Que lo amo, que le pongo todo mi corazón y todo, pero es muy distinto a componer tus propias canciones, a tener tu propio proyecto. Sí, claro. Ahí uno le pone otro cariño distinto, que no es ni mejor ni peor, pero es distinto, ¿me entiendes? O sea, para mí son dos carreras muy diferentes, mi carrera de solista y mi carrera como músico. Una cosa, claro, como la profesionalizante y la otra como más, no sé cómo poder decir, como artista, la pasión ahí mismo. Ahora, hubo un momento que hubo como un espacio de tu carrera solista o tu propia carrera. Grabaste los dos sencillos, pero hay un espacio entre, no sé, el 2012 quizás, hasta el 2015. Sí. ¿Qué pasó ahí? Si se puede saber. Sí. Y si no, bueno. No, no, bien. Bacán, nunca me habían hecho esa pregunta. Bacán, estudiaste. Un 7. Un yumbito, un yumbito. No, mira, en verdad ahí fue una época de mucho aprendizaje, fue donde me titulé de las dos carreras. Fue donde trabajé también un año en un colegio. Me encantó. Como hablábamos fuera de cámara, también después también decidí renunciar para dedicarme 100% a la música. Porque me di cuenta también que la pedagogía me exigía toda mi 100%. O sea, ser profesor creo que es una de las profesiones que también hoy en día te merece una vocación. Los profes no trabajan por las lucas. No, claramente. Entonces, yo ese es un proyecto que de ser profes lo estoy dejando para más adelante. Creo que hoy en día tengo la energía para trasnochar y trabajar y viajar mucho y tocar. Entonces, quiero hacerlo ahora. Y también adquirir más experiencia. Claro. Entonces, me vine de Chiloé a esto, a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, a estar aquí en Puente Betis. Gracias. No, en serio. Entonces, tomé la decisión y creo que, pero también gané mucha experiencia en esos años de silencio como solista. Porque toqué en otras bandas, grabé otros discos, hice giras. Entonces, gané muchísima experiencia por otros lugares. Conocí gente, hice contactos. Y entre esos contactos conocí también a gente que me ayudó a grabar mi primer disco. Bueno, es que grabar tu primer disco, yo creo que con todos los artistas que hemos tenido acá, no es fácil en este país. Hay que invertir tiempo, Lucas. Y te costó mucho tiempo grabar este, eso. O ya tenías ya. Tenías todo. Es que esos cuatro años de silencio, yo cuento que fueron los cuatro años que me demoré en hacer mi disco. Si en verdad esas canciones, muchas estaban maqueteadas. El disco salió el año pasado, 2017. Y algunas maquetas están desde el 2013 en mi computador. Tiene la fecha 2013. Pero después salía una banda que me ofrecían seis meses, que me ofrecían entre años, que me ofrecían aquí. Iba ganando experiencia. Iba ganando también las lucas para grabar el disco. Entonces, mira, yo siempre digo, hacer música que nadie pide y que nadie escucha es difícil. Hay que costearla, hay que jugársela, hay que... Entonces, y también quería que quedara bien. Eso, quería entrar, disculpa que le interrumpa a Carlos, pero finalmente, ¿cuál es la apuesta sonora que hay con Carlos Azúcar o Carlos o Azúcar? Claro. ¿Cuál es la apuesta? Mi apuesta es como bien, es parte, viene de una raíz bien punk rock, como del 2000. Mi banda favorita es como Blink 182, viene Skater, es como Green Day, de esa onda, viene de esa raíz. Jalco melódico, por ahí. Sí, de esa parte, como del pop-punk, como se le llama más en latino. Y de ahí parté, ¿cachai? Si hablamos de banda chilena, yo escuché mucho Tronic. Ah. Pero de ahí, pero de ahí, estoy hablando de cuando yo estaba en el colegio. Claro. De ahí fue cuando las primeras veces que tomé la guitarra, pero también, después descubrí los prisioneros, después descubrí los bunkers, y de ahí ya, hoy te digo que escucho todo. Todo. Una gama. Sí, heavy, o sea, estoy escuchando, yo estoy con un profe de canto que llevo varios años, y de perfeccionado siento mucho mi técnica personal, o sea, tampoco soy un cantante muy depurado, pero sí en mi técnica. Estoy escuchando desde Michael Bublé, Elvis, hasta, no sé, de nuevo los bunkers, Chiran, Coldplay, Foo Fighters entre medio, Ninjas Nails, y te podría mencionar The Bech Mode. Ahora, en el 2015, entre 2014, 2015, ese periodo, bueno, tuviste harto trabajo también, estuviste trabajando en vivo también con The Salon, ¿cierto? Y con Supernova. Pero hay un momento de inflexión también que, yo creo que, no es cualquier cosa, llega a entrar una banda también de ese alcance nacional como es Psycho. Cuéntame así brevemente cómo ha sido esa experiencia para ti, aparte de todo de tu trabajo solista, cuéntame cómo ha sido esa experiencia y cómo se ha armado ese grupo con los chicos. O sea, creo que ha sido como una experiencia de vida, como que creo que de verdad los chicos han abierto las puertas de la banda, ellos llevan 20 años de trayectoria en la banda, yo llevo tres en la banda, casi, y han sido, me han permitido, creo que mostrar lo que yo hago, han sido súper, no me he sentido en ningún momento reprimido, me han dejado en el escenario, que yo creo que mi fuerte es tocar en vivo, creo que eso es lo que mejor hago, lo que más disfruto. Y ellos me sueltan la correa, me dejan ser, soy muy exclusivo en vivo, tengo mucha energía y ellos me dejan. Bueno, y eso es bueno. Sí, me encanta eso porque no, me siento un real aporte la banda y eso creo que es lo que mejor me define. Vamos a volver a, para ir cerrando un poco, porque queremos escucharte también, tu último trabajo, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Qué es lo que se espera a aquellos que nos están viendo y que quieren conocerte? ¿Qué espera ahí? ¿Qué letras? ¿Qué es lo que quieres emanar en ese disco? Claro. ¿No lo encuentro más sinónimo? Mira, en general mi música habla como harto de amor y desamor, más sobre desamor, pero hoy en día estoy en una búsqueda, estoy haciendo canciones, buscando algo como más positivo, me estoy yendo bastante del amor y el desamor, esa fue mi primera etapa, yo diría, mi primer disco y todo eso, pero las canciones nuevas están hablando como más sobre el positivismo, sobre cómo veo el vaso medio lleno, sobre cómo sacar el provecho a ciertas situaciones más complejas y también he estado como incursionando mucho personalmente y creo que eso lo estoy tratando de llevar a mi música, sobre el tema de la salud mental también, que creo que es un tema como muy tabú hoy en día, que nadie está tomando en consideración, que poco a poco está saliendo la luz y que... Y no estamos volviendo locos. Claro, pero también sobre que, por ejemplo, cuando uno se enferma como físicamente, uno va al médico, pero uno no toma en cuenta de repente que estar triste un año, igual no está bien, o que de repente tener miedo igual es parte de algo o es una señal de algo y eso incluso te puede enfermar hasta físicamente. Entonces, estoy escribiendo arte sobre esas cosas, sobre el amor propio, sobre cositas que de repente la gente las escucha y dice, oye, esa es la canción que yo quería escuchar, gracias, bacán. O incluso, a veces, un poco ególatra, pero escribo canciones que me gustaría escuchar a mí en mis momentos como de... También, o sea, yo creo que cualquier músico también hace temas para sí mismo, yo creo que es parte de todo artista que te tiene que dar placer tocar el tema. Ahora, ya para ir cerrando finalmente la entrevista y queremos escucharte, ¿cuáles son los proyectos ahora a corto plazo como solista? ¿Tienes presentaciones? ¿Algún video, clip? ¿Qué nos trae Carlos Soso? Bueno, a corto plazo estoy en estos mismos momentos de esta semana, he estado lanzando varios videos en vivo y también se están lanzando por Spotify y el audio, obviamente. Y en mi canal de YouTube se están lanzando para que vean cómo es el show en vivo. Creo que representa muy bien, somos siete músicos en escena. Ah, bastante. Lo que voy a hacer ahora, lo que estoy haciendo ahora aquí en el programa es acústico. Claro, algo un poquito más íntimo. Pero en vivo somos siete músicos, batería, tecladista, guitarra, coros, todo. Y está plasmado en el canal de YouTube, en vivo, 100%. No hay arreglo, no hay nada, es lo que se ve en vivo. Eso lo estamos lanzando cada dos semanas, de aquí a fin de año. Y se va a cerrar ahora en diciembre con un disco en vivo que se va a lanzar como de nueve tracks más o menos, con distintas presentaciones que hemos tenido y un trabajo bastante bonito. A mediano plazo quiero lanzar un próximo disco. Ah, pero full, está full. Sí, sí, sí. Próximo año y bueno, a largo plazo es la paz mundial. La paz mundial. Es muy a largo plazo, pero bueno, está bien. Ahora, lo que quieren escucharte, buscarte por las redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook. Por favor, ¿a cuál cámara? ¿En esa? En esta, por favor. Bueno, mis redes sociales son fotolog.com. Ah, fotolog. No, carlosazocar.com. Ahí está todo resumido. Hicimos una página bastante sencilla para que ustedes eligieran. Si quieren ver en Twitter, en Instagram, Spotify, YouTube, están todos. carlosazocar.com. Buenísimo. Entonces, los dejamos invitados, perdón, digo, a escuchar a Carlos Azúcar. ¿Cuáles son los temas que vas a tocar? Ahora voy a tocar Las Murallas y que tiene un video muy bonito en YouTube para que lo puedan ver. Y también voy a tocar mi último sencillo que se llama No Voy a Estar. Ya, buenísimo. Entonces, le damos un fuerte aplauso a Carlos Azúcar y vamos con eso en Puente B. Ya saben, toda la música y el arte acá en Puente B. Vamos con eso.